Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo juego de terror. En este juego eres una chica que está buscando a sus padres, pero que se pierde en mitad de una tormenta y se encuentra atrapada en una casa llena de peligros. Hace mucho tiempo que no juego un juego de RPG Maker, así que la verdad es que tengo bastantes ganas de probarlo. Uy, está ahí en la noche tormentosa. ¿Mamá? Dices ahí, ¿papá? ¿Dónde estáis? Se escucha una puerta metálica y aquí estamos, dentro de la casa. Creo que este juego está hecho con el RPG Maker el último, el MV, porque gráficamente se ve bastante, bastante pulido. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la historia. Yo soy muy fan de los juegos de RPG Maker. De hecho, a lo largo de mi vida he hecho algunos juegos de RPG Maker. Algunos está subido por allí y no consiguieron gran fama, pero sé que por lo menos 200 personas lo jugaron. Y tengo especial cariño por este tipo de juegos. Fuego, dice. No te acerques mucho. Y aquí en la pared veo una nota. Quienes entren puede que nunca sean libres. O sea, significa que no vamos a poder escapar de la mansión. El té está preparado, dice. ¿Beber o dejar? Un té en una mansión desconocida. Yo personalmente no lo haría en la vida real. Yo no bebería un té desconocido. Pero como esta no es mi vida, podemos jugar con la vida de la pequeña Sai. Beber. ¿Te sientes un poco mareada? Ah, no. No, no, no. Creo que esto no lo tenía que haber tomado. Mantén tu cabeza hacia arriba. Tu mirada arriba. Your head's up. Hay un montón de muebles aquí con unas botellas de vino. La respuesta que encuentras en el interior te mostrará el camino. Cero, cero, cero. Inténtalo de nuevo. No tenemos el código de momento. Hay como un candado numérico en el armario. Un osito de peluche. La respuesta que encuentras en el interior, dice. ¿En el interior de qué? A lo mejor tengo que hacer algo con el oso. Ah, vale. Ahí está. Arrancate la cabeza. Vale, vale. Hay un papel en el interior con el número 278. Vale, entramos aquí. Dos, siete. No le iba a adivinar de ninguna manera, sino. Ocho. Ahí está. Y se abre un pasillo. Es un pasillo secreto detrás del armario. Vale. ¡Uy, Dios! ¡Hostias! Ah, los juegos de RPG Maker. Yo estoy acostumbrado a que no lleguen a asustarme del todo, pero últimamente se han conseguido crear verdaderas joyitas. Así que hay que prepararse para todo. Una grieta en el suelo. Ahí un ojero en el otro lado de la pared. Puedes meterlo a través de él. Algo duro podría romperlo. Vale, necesitamos algo pesado para romper eso. Ojo por ojo, dice el cuadro. Vale, necesitamos algo pesado para romper la grieta que está en el suelo. Ah, mira, aquí podemos guardar. Genial. Vale, perfecto. Tenemos la partida guardada. ¡Hala! ¡Qué bonita la pintura! ¡Hostia, qué guay! Una pintura, dice. Está muy guapo, tío. ¡Cómo mola! No me dejes. ¡Ay! Me está dando la pintura. ¿Cómo? Puedes oírme, ¿verdad? Por favor, ayúdame. No me dejes. Buah, literalmente la estoy dejando abandonada. Está cerrado, dice. Vale. La pintura sigue igual, ¿verdad? Sí. ¡Uy! Eso se ha caído y ha destruido tu cuerpo frágil. ¡Se me ha caído la viga encima! ¿Qué dices? ¡Ya se acabó el primer final! Totalmente destruido. ¡Lol! Me mola que el juego tenga arte así como el Kiosk Adventure. Tenga el arte dibujado con los finales. Bueno, al menos en esta misma habitación podía guardar partida. Y entiendo que si toco ese pirar, también me va a caer encima. Vale. He entendido. Me ha aplastado y me ha destruido el frágil cuerpo. Vale, vale, vale. Hay que pensar un poquito mejor. Vale, no me dejes. Dice... La pintura dice que no le deje. La otra pintura me estaba diciendo ojo por ojo. Y necesitamos algo pesado para romper esta grieta. Una grieta en el suelo y una hoja al otro lado de la pared. Puedes pasar a través de él. Algo pesado podría romperlo. Ojo por ojo. Es que no me fío yo de las pinturas, ¿eh? La verdad. No me transmite ningún buen rollo. No me puedo curar por aquí arriba tampoco. Y por ahí tampoco. No hay nada que hacer. Está cerrada la puerta. Es muy críptico este juego, ¿eh? La verdad es que me está costando mucho entenderlo. Gracias por volver, dice. Sé lo que estás pensando. Una pintura que habla. Yo no siempre fui de esta manera. Yo era humana. No recuerdo cómo acabé en este lugar. Para ser justos, no lo recuerdo. No recuerdo nada. Pero puedes ayudarme a volver a ser una humana de nuevo. Y quizás las dos podamos salir de aquí. Confía en mí. No me gusta confiar en cuadros parlantes. No hay otra manera en la que puedas marcharte de aquí. Estás atrapada de la misma manera que lo estoy yo. Y en cuestión de tiempo también serás parte de esta casa. Para siempre. Por ahora mira alrededor y quizás puedas encontrar algo que sea útil. Pero ten cuidado porque la casa tiene sus trampas. Eso es lo que no me gusta. Vale. De momento sabemos que los pilares son una muerte instantánea. Así que ahora que hemos avanzado en la historia voy a guardar partida. Vale, tenemos que mirar alrededor. Entiendo que esto seguirá cerrado, correcto. Los pilares no son de ayuda ninguna. ¿Sabes que a veces me pregunto si yo tuve una familia? ¿Crees que ellos me recordarán? Qué triste, ¿no? La chavala. ¿Estarán todavía con vida? ¿Ellos me habrán buscado cuando yo no aparecí? Lo siento. Tenemos que encontrar algo en la casa, pero está todo lleno de trampas. Hay que tener cuidado. Pero tampoco me fío yo de las pinturas. Ojo por ojo. ¡Dame tus ojos! ¡No, no! ¡Ahora me ha jodido la pintura esta! Tus ojos han sido sacados de las cuencas. ¡No, tío! Os lo he dicho. No hay que fiarse las pinturas. O sea que todas las pinturas hablan. Todas las pinturas tienen como un alma dentro. Cada pintura es que es una persona probablemente. ¡Ay! Allí atrás había un montón de pinturas. Vamos a volver. Vamos a volver a la habitación de antes. ¿Si me he podido comunicar con una? El camino por el que venías ha desaparecido. No puede ser. ¿Y entonces qué hago? Una grieta en el suelo. Lo mismo de antes. ¡Espera, espera! Ahora me da emoción. Algo pesado podría romperlo. Stone bonit. O sea, embestirlo. ¡Dios! ¡Qué animal! Vale, lo hemos conseguido. Hemos conseguido romper la grieta. Vamos allá. Vale, hemos salido al otro lado. ¿Y ahora qué? ¿Puedo avanzar? Sí, puedo seguir por aquí. Está la casa llena de peligros, tío. Cada cuadro puede ser un motivo para morir. Me recuerda un poquito al Kiosk Adventus, la verdad, en ese aspecto. ¡Wala! Está lleno de cuadros. Ese del ojo es el más raro de todos. Vamos a mirarlo. Vale. Quédate. No te marches. Es mejor estar aquí. Quédate, quédate, quédate. No, no quiero. Tienes que darte prisa, dice. Abandona este lugar antes de que sea demasiado tarde. Ay, pero ¿a quién le hago caso? No les escuches. Deja este lugar. No puedes confiar en él. Él no te ayudará. Me quedo, me marcho, me quedo, me marcho. Ahí hay como un agujero. Son las sombras. No, son sombras solo. No le escuches. Abandona este lugar. No hay forma de que puedas ir. Estarás aquí encerrado para siempre. Y se ríe ahí. Se me ríe muchísimo en plan malvado. Una llave cae en el suelo. Me la llevo. No hay forma de que puedas marcharte. Estarás aquí encerrada para siempre. Y se ríe de nuevo con risa malvada. Vale, corre, niña. Corre. Se llamaba Kianosai. Me estoy liando ya. Vale, ahí tenemos la llave. En teoría ya me puedo marchar, ¿no? Ey. ¿Y el cuadro? Ah, vale. Sigue en el sitio. Venga. Usar llave. Bien. Voy a guardar partida, por si acaso. Bien. Partida guardada antes de que me vuelvan a arrancar los ojos. ¡Eh! Ese cuadro. Ha aparecido aquí ahora. Tienes una pinta deliciosa. ¡No! ¡Tío! ¡Joder! He vuelto a caer. No me tengo que comunicar con los cuadros, tío. Creo que la única de fiar es la chavala del cuadro gigante. ¿Sí? No me voy a comunicar con más cuadros. A no ser que lo necesite de manera urgente. Aquí hay una nota. A ver. Una carta. Leerla. Bienvenida a tu hogar. Por favor, siéntete cómoda porque no te irás pronto. O no te irás en definitiva. Empezarás a alucinar. Olvidarás tu vida humana. No intentes luchar contra ello. Entonces, muy pronto empezarás a sentirte cansada. Muy cansada. En el momento en el que te vayas a dormir, formarás parte de nosotros. Este es tu hogar ahora. Tú eres nuestra familia. Oh, no, tío. Que yo quiero volver con mis padres. Solo estaba en una tormenta. ¿Puedes confiar en que hay una forma para que las dos se escapéis de aquí? Dice. No le confíes. Él está mintiendo. Todavía puedes escapar por tu cuenta. ¿En quién confío? Responde esta pregunta y te daré una pista. Vale. Completa el texto. Entred a barrita he wouldn't dare. Como que entrando en un no sé qué. ¿A él no le importaría? No sé la respuesta. La verdad, ni siquiera sé qué significa la frase. Así que una estantería pone aquí. Y otra estantería. A ver. Responder. Vale, no, no, no. No sé la pregunta. O sea, no sé la respuesta. Voy a poner cualquier cosa. ¡Uy! ¡Y me he muerto! No me lo puedo creer. En fin. Así es que sabíamos cómo iba a terminar esto. Es que sí, tontísimo. Vale, hay cuatro acertijos aquí. Hay dos en cada lado de la estantería. Así que de momento no nos vamos a jugar la vida con eso. Y hablamos de nuevo con el cuadro. Has encontrado una carta, dice. Déjame echarle un vistazo. Es probablemente un truco. Este lugar ni siquiera quiere que te intentes marchar. Ey, no dejes que te manipule, digamos. Puedes confiar en mí, ¿vale? Creo que es un chico el del cuadro. ¿Te he entendido? Sí. Me voy a presentar, pero no puedo ser capaz de recordar mi nombre. ¿Cuál es tu nombre? Vaya, ya he empezado. Estás empezando a olvidarte. Esto no es bueno. Necesitamos darnos prisa antes de que acabes como yo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué susto! Un sonido viene de la biblioteca. Vuelve conmigo una vez que hayas descifrado el código. Creo que sé lo que vamos a necesitar para ello. Por favor, ten cuidado, ¿vale? Si averiguas algo, dímelo. Vale, todavía no sé el código. Así que de momento nada. A ver, ¿qué se ha caído en la biblioteca? Ha habido un ruido muy fuerte, ¿eh? ¡Lol! Todos los libros por el suelo. Vale, vale, vale. De aquí tenemos que sacar la información. Un libro que dice God Sick. Me enfermé. Un libro que dice To Go. Marcharse. Un libro que dice God Happy. Se puso feliz. Un libro que dice To Morning. O sea, por la mañana. Papeles que dicen entraron a una casa. Un libro que dice Injured Boy. Un chico herido. Y un libro que dice To Death. Vamos a intentar descifrar. Esto creo que es Sangrar hasta la muerte. Qué sorpresa más placentera. Creo que ponía aquí To Death. Ahí está. Vale, vale, vale. Lo tenemos. A lo mejor solo es Death. Claro, creo que sí. Ah, vale. Me está poniendo nervioso. Pero creo que solo es Death. Ahí. ¡Eh! Conseguido. Vale, vale, vale. La primera está conseguida. Una L. Me dice que es la pista. Complete the text. God no sé qué en week gave up on life. Ahí sí que no sé lo que puede ser. Completa el texto. Vale. Algo de alguien herido. God Sick. To Go. To Morning. God Happy. Enter a home. Injured Boy. Quiero que aquí es Boy, ¿verdad? Un Injured Boy. Vamos a responder. Ah, y son tres letras. Así que sí, tiene que ser eso. Injured Boy. Contestar. Bien. Perfecto. Vale. La siguiente pista es una K. Responde a esta pregunta. Tiene una pista. Completa el texto. Enter a He Won't Dare. Esto es home. Lo han dicho antes. H-O-M. Correcto. Entró a un hogar. Home. Bien. Bien. Vamos bien. Voy a borrar partida, tío. No sea que la cague en el último momento. God Happy. Puede ser God Happy. God Sick. Yo creo que es God Sick. O sea, se enfermó. No se puso feliz. Responde a esta pregunta. Tiene una pista. Un chico se volvió enfermo y débil. Vale. Creo que es God Sick. Sí, porque Happy ahí no cabe. Así que vamos a poner Sick. S-I-C-K. Como que un chico se enfermó y como que ya se rindió en la vida, ¿no? Como que se rindió al combatir contra la enfermedad y murió. Bien. Lo tenemos. Y la pista es una L también. Entonces las pistas que tenemos son K y L y L. Skill. Shit. Eso va a ser un problema. Vale. Lo tenemos. Voy a ir conmigo una vez que tengas el código descifrado. Creo que sabré para qué lo podemos utilizar. Vale. Ya lo tengo. Si lo sabes, dímelo. Lo tengo. El código es una K, una I y dos L. Skill. Adelante. Ok. Se viene el momento turbio. Vale. ¿Cómo? ¿Matar? ¿Realmente ese es el código? Eso es bastante divertido. No es divertido para mí, créeme. Querido chaval del cuadro. Y se ríe de forma súper maniática. La risa toda enferma. Eres tan tonta. ¿Pensabas que había una manera de salir? Sabía que no me tenía que fiar de nadie. No hay manera de salir de aquí. Nunca la hubo. Y nunca la habrá. Ja, ja, ja. Me he asegurado de que desperdicies todo tu tiempo. Es demasiado tarde para ti ahora. Pobre chica. Mamá y papá van a estar muy tristes cuando se den cuenta de que su hija está muerta. No. Ha jugado conmigo, tío. Ha jugado. Definitivamente ha jugado conmigo. ¿O no? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. ¿Y esta habitación? Buenas noches, dice. No, 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 no me fastidies. Este es el final. ¿En serio? Literalmente un grupo de cuadros asesinos ha jugado conmigo. No, formo parte de la mansión. Ahora formo parte de la mansión. Gracias por jugar a Sai. Qué brutal, tío. Muy guay, la verdad. Para ser un juego hecho en tres días está bastante bien. Pues bien, esto ha sido todo por Sai. Me ha gustado, la verdad. Ha sido un juego cortito de RPG Maker. Estoy acostumbrado a que los juegos de RPG Maker sean largos como lo suyo. Pero este ha sido corto, con bastantes acertijos. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros si os gusta. Y podéis considerar uniros a los miembros del canal. Si queréis empezar de manera más directa. Gracias a los miembros actuales que son Sofía Francisca y HSJC, unos grandes. Así que tenéis por ahí la info. Gracias por haber visto el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.